El problema de incremento y disminuciones porcentuales cuando tenemos el precio inicial y quiero calcular el final O sea, si al principio vale 300€ y te meten un IVA del 21% ¿Cuánto paga? Pero es que te lo puedo poner al revés Un ordenador Con un 21% de IVA Vale 363€ ¿Cuánto vale sin IVA? Yo le digo, amigo, tío, no me cobre el IVA Ilegal Esto no se pase ¿Cuánto vale el ordenador sin IVA? Entonces lo que hago es Vamos a ver 100€ con el IVA son 121 Entonces si con IVA vale 363€ Sin IVA valdrá X Y X sería 363% Partido 121 Que es 300€ Lo veo Justo lo contrario que antes Te dan el precio final y tú tienes que calcular el precio inicial Tú di que sí Pero veremos si lo sabes hace o no Y al contrario Una falda cuesta 40€ Con una rebaja del 20% ¿Cuánto cuesta sin rebajar? Entonces De cada 100€ Con una rebaja del 20% Yo tengo que pagar 80€ Entonces si rebajar cuesta 40€ ¿Cuánto cuesta sin rebajar? Que diga 100 por 40 Partido 60 50€ Yo espero que te hayan enterado Yo voy a subir los vídeos Y los voy a dejar por si los quieres ver Si tú